Y en una extraña medida, una estadounidense presentó una demanda contra una conocida cadena de cafés por considerar que pone demasiado hielo en las bebidas que vende. Una crítica que tienen muchos consumidores y que va en desmedro de lo que la gente realmente quiera. Que mucho hielo, que poco sin hielo, es una eterna discusión al momento de tomar una bebida o un trago, pero para algunos es más que un problema. Una mujer de Chicago demandó a la cadena Starbucks en Estados Unidos porque ella estima que pone demasiado hielo en bebidas y cafés fríos que vende, disminuyendo la cantidad de líquido. La demanda fue presentada por Stacy Pincus, quien afirma que la cantidad de líquido que la cafetería publica en sus bebidas frías solo es precisa cuando se añade hielo. El tema de cuánto hielo debiera tener una bebida que se compre en cualquier cadena de comidas también preocupa a los consumidores en Chile. La consultora de este país es como más del 50% de hielo. ¿Y eso huele? Sí, pues, compré hielo finalmente. Muy, muy helada y mucho, mucho hielo y así un poquitito de bebida. Entonces, para pronto también hace mal. Pese a las preocupaciones, los expertos aseguran que en realidad tomar bebidas con hielo no genera ningún problema a la salud. No tiene efecto, no, no. Y el líquido caliente tampoco. Y es más, por ejemplo, masticar hielo es tremendamente nocivo para la boca, ya, para los dientes, las encías. En la alimentación, no. Donde si hay efectos es en el volumen de las bebidas, si aumenta el hielo en un vaso, por lógica disminuye el espacio para el líquido. Además, ese hielo, paulatinamente, se transforma en agua. Siempre hemos cuestionado qué pasa con las bebidas cuando tienen o no tienen hielo, si es mucho o si es poco. Por eso hicimos la prueba en dos de ellas. En una bebida normal, con hielo, y en un café helado. Al sacar este hielo, vimos qué pasa con ellas. Ya tenemos la primera bebida lista con hielo y vamos a probar cuánta cantidad de líquido tiene en comparación al hielo. Vamos a echar la primera bebida al vaso. Y vamos a marcar hasta donde llega la bebida. Al sacarle todo el hielo, evidentemente, la bebida se reduce de manera considerable. Pero los que saben aseguran que esto está relacionado con la calidad del hielo. Si te ponen un hielo muy roto, sin forma, con huecos, tú le vas a poner cualquier tipo de líquido y se absorbe inmediatamente. También hicimos la prueba con un café helado, estilo frappé, y ver cómo cambia su textura cuando el hielo se derrite. Vamos a hacer la segunda prueba, ahora con un café helado. Y ahora vamos a echarlo en un vaso. Luego de marcar el nivel del contenido, esperamos que el hielo molido se derrita. El agua procedente de ese hielo se separa del café, propiamente tal, y el nivel de este último se reduce de manera evidente. Algo muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, con el trago, donde el hielo es, según los expertos, indispensable. Lo que se agrega realmente es menos bebida, entonces disfrutas más el alcohol porque es menos disolución en bebida. Lo importante cuando uno toma un combinado no es la bebida, sea cual sea, lo que tú estás tomando, una piscola o un gin tonic. Con hielo o sin hielo es su decisión finalmente, solo hay que saber que el contenido de su bebida puede cambiar considerablemente si usted decide usarlo.